municipios más pobres y más inseguros de México, más violentos de México. En Ecatepec hay ministerios públicos que están bien ocupados, pero, nótese mi sarcasmo, no ocupados en lo que deberían. Esta es una denuncia que circula en redes sociales de personajes identificados como trabajadores del Ministerio Público en Ecatepec, en el Ecatepec de los Feminicidios, en Ecatepec el del monstruo de Ecatepec, en Ecatepec en donde roban, secuestran, levantan, extorsionan. Ahí en Ecatepec vean lo que circula en redes sociales como denuncia, hacen miembros del Ministerio Público, juegan. Yo no sé si eso también vayan a decir, tienen derecho a jugar en horas de trabajo, pero juegan a las nalgadas. Vaya, vaya cosas. También por eso les pagamos? ¡No! ¡No! ¡No, no! Yo sí creo que es importante que las autoridades aclaren quiénes son estos personajes, si verdaderamente son agentes del Ministerio Público, si son empleados de alguna dependencia del gobierno, de cuál dependencia y por qué ocupan su tiempo en la oficina en estas pendejadas. En Ecatepec, uno de los municipios más violentos, más inseguros de México. Me imagino, solamente me imagino que hay mucha chamba como para andar con pendejadas. ¿O no? ¿O no?